Un semáforo, un semáforo, porque aquí como yo vengo permanentemente a trabajar, veo que siempre hay choques, siempre hay, bueno, yo diría que un semáforo. Uno de los puntos más críticos dentro de la jurisdicción de la urbanización San Joaquín, donde se han registrado numerosos accidentes de tránsito, es en el Cruce de los Fardos, una zona donde los vehículos suelen circular a excesiva velocidad para llegar a su trayecto. Muertes, pero sí que han chocado, ¿no? Eso sí. Pero con la velocidad en la que transitan podría haberse ocasionado una muerte, alguna pérdida, pues no, este... Claro, por supuesto que sí, claro, eso es verdad. Vean, pues, en un semáforo, no solamente acá, en el óvalo también hay bastante congestión a la hora de entrar al colegio San Vicente, creo que estaba proyectado un... un esto... un puente, algo así, yo quiero haber escuchado. Para los peatones sobre todo, ¿no? Para los peatones sobre todo. Claro, para los... Yo siempre, por ahí cuando vea, este... siempre hay bastante congestión en el óvalo, en el óvalo. Acá, a bastante velocidad, chocan bastante gente. Uno de los moradores manifestó que los peatones son los más perjudicados para poder acceder a cruzar el pavimento, teniendo que esperar un promedio de 10 a 15 minutos a que disminuya el congestionamiento vehicular para atravesar la vía ante la falta de un semáforo. Si usted es siempre bien transitado, es necesario poner un semáforo o algo que limpia, porque muchos accidentes han ocurrido en este curso. Entonces es tiempo para las autoridades que se preocupen de esa situación y pongan por lo menos un semáforo o haya control policial, porque no... Usted ve que para cruzar esa pista, por lo menos uno se demora 10 a 15 minutos. Claro, los peatones sobre todo son los más perjudicados, porque vemos que los vehículos, pues, no... circulan a gran velocidad también. Es que es Panamericana, pues. Panamericana y, por lo tanto, los vehículos circulan a gran velocidad. Entonces, en ese sentido, los más perjudicados son los peatones. Los peatones. Quieren acceder a la otra vía, pero no pueden por... Por lo que refieren que otra posibilidad sería la construcción de un bypass o un pase peatonal que facilita el acceso a los transeúntes. Sin embargo, prefieren que las autoridades evalúen la posibilidad de colocar un semáforo para evitar que más vidas se pierdan. Una de las formas de congestionar también es la construcción de bypass. Y es necesario que esta zona tenga su bypass. Si no es acá, allá en el cruce de San Joaquín. Pero es necesario que eso les congestiona bastante el tráfico. Este cruce es conocido como el cruce de los pardos, ¿no? Entra a los pardos. Los pardos, sí. En la idea de San Joaquín. Bien, entonces, ¿cuál sería su mensaje, caballero, finalmente, hacia las autoridades? Que, por favor, se preocupen de la situación del tránsito vincular a la Panamericana Sur a la altura de los cruces de San Joaquín y Los Pardos. No esperemos que hubiera más gracias para el 100 con más casos en el asunto. Dios, caballero, muchísimas gracias. Una feliz Navidad y un propio año nuevo a todos los peruanos y que haya paz, que recuperemos la paz. Bien. Y ese Congreso también que se cierre por todos.